Y que tal, aquí Leon en esta ocasión con otro video de Red Dead Redemption En esta ocasión les voy a presentar una misión un tanto especial Porque requiere de ubicaciones específicas para poder activarla Puede que ya han pasado para aquí quienes tienen el juego Y se trata de la misión del asesino serial que hay en el mundo de Red Dead Redemption 2 Entonces, la primera ubicación, y realmente no importa el orden Pero seguramente la que más hayan visto, más usuarios Porque está muy cerca de Valentine, ¿de acuerdo? Entonces, como los primeros minutos del juego se desarrollan en esa parte Posiblemente ya hayan ubicado esta parte Entonces, simplemente tenemos que acercarnos a esta sección Ahí veríamos un cuerpo colgado Y justo aquí veríamos una pequeña cabeza Que tiene una parte del mapa que necesitamos Conseguir Ahora, la siguiente ubicación está aquí Está al... De hecho está algo cercana Pueden ir en caballo desde la anterior a esta Está a la izquierda de Valentine, al oeste Abajo de Wallace Station Y nuevamente nos vamos a acercar a esta parte Y vamos a encontrar nuevamente otro mensaje del asesino serial Junto con otro cadáver En esta ocasión sí lo van a ver Porque aquí todavía no lo había tomado Van a ver el cadáver Y este... En la parte izquierda está la cabeza Siempre... La parte de la cabeza Siempre ahí deja las piezas del mapa Y entonces... Por eso es que les quería compartir esta misión en específico Porque obviamente no tendría caso compartirles otras misiones Que se activan solas dentro del juego Pero esta sí necesita de ubicaciones muy específicas Para poder activarla Finalmente la tercera y última pieza del mapa Está muy al sureste de todo el mapa De hecho... Abajo de Rhodes Que es otra de las ciudades principales Dentro del juego Muy muy abajo Justo donde dice Meadows El mensaje de Meadows Justo en la S Ahí vamos a encontrar La tercera y última ubicación Simplemente nos vamos a acercar a este árbol Muy muy particular No hay pierde Y finalmente vamos a ver nuevamente Un cuerpo Un cadáver Decapitado Y obviamente aquí también la cabeza va a tener El mapa En la boca Simplemente nos vamos a acercar Y en la parte Bueno, visto desde frente Si el cadáver es la parte frontal En la parte trasera del árbol Vamos a encontrar La tercera y última pieza Ahora obviamente También falta descifrar La ubicación Ya que se unen estas tres piezas del mapa Pero no se preocupen Ahorita se las muestro Y de hecho el juego nos va a ayudar bastante Porque una vez que estamos cercanos Se nos va a activar esta nube Esta pequeña nube blanca Que siempre nos avisa De las misiones secundarias Entonces está Prácticamente al inicio De donde empezamos todo este quest Simplemente nos vamos a acercar Hay bastantes árboles por aquí Por esta zona Pero esta va a ser la única estructura La única instalación Nos vamos a acercar Y nos vamos a adentrar en el subterráneo A partir de aquí Si ustedes quieren hacer la misión O si quieren hacer la misión Por ustedes mismos Pues prácticamente ya no necesitan Continuar viendo el video Realmente lo único que les recomendaría Es que cuando entren aquí A esta sección en específico En el subterráneo Tomen todo lo que encuentren Si les hace falta algo Por ahí hay un par de suministros Un par de cartas Inspeccionen y tomen todo Porque es una ubicación especial Es decir Si ya no vamos a poder regresar Después dentro del juego Ya no se puede abrir Esta parte De esta estructura Entonces de una vez Todo lo que necesiten tomar Investíguenlo Tomen las pocas provisiones que hay Porque repito Ya no hay manera de regresar Al subterráneo De esta De esta construcción Como les digo Realmente a partir de aquí Voy a dejar el video Solamente por si Quieren tener curiosidad De que es lo que sucede De quien es el asesino Y para que chequen Como concluir la misión Pero repito Realmente lo que les Lo que realmente es importante Es esas tres ubicaciones Porque si pueden ser Un Un poquito difíciles De encontrar Sobre todo si no pasamos Por esas ubicaciones Y nada Como les digo Les voy a dejar el video Simplemente para que las personas Que lo quieran continuar viendo Bueno Quieran seguir viendo La historia del asesino serial Lo puedan ver Los demás pueden ir De una vez a hacer su misión Y sin más Pues lo de siempre Suscríbanse Compartan el video Ya saben que eso ayuda bastante Y seguiremos subiendo Bastante Bastante contenido De Red Dead Redemption 2 Y sobre todo También cuando venga Red Dead Online Vamos a tener Bastante Bastante Actividad de este juego En el canal Entonces Sin más Nos vemos Hasta el siguiente video ¿Verdad? Te sabrías que te sabrías Que te sabrías que me iba a estar aquí ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Puedes pensar en eso? Save yourself Thinking about What's about to happen Now I'm not going to lie It's not going to be nice And fun I mean It'll be fun for me But it won't be nice For you At least It'll make you tough No It's not going to be tough No It'll make you tough It'll make you tough It'll make you tough Let's go Let's get Come on, my girl Idiot Yeah We're going for a walk I found that fella you were looking for Which fella? Put him on the floor and let's take a look at him I'm not giving you a cell until you introduce this boy Now put him down there Fella been... Been... Well, it ain't nothing nice A lot of folk disappeared over the past few years This sick son of a bitch, well, he ain't right in the head That so? Head over to the cellar of that broke-down shack on the road to the falls See for yourself Okay, well, come on, Eve My name is Edmund Edmund Lowry, Jr. And you'll remember that, my friend I'm sure I shall Now you are a frightening fella Well, I'll behave, sir I'll behave as expected Well, you better And I'll get you a lawyer Don't you worry about that Well, you get in that cell, come as you be Get him! Get him off me! Oh, thank you Thank you My lord What a monster Well, like I said, have someone head up to his cabin I think he killed quite a few Oh, there's a lot of sick bastards out there But here Here Here's some money for your trouble Thank you, sir What a mess Oh, lord! Now we gotta get this body out of here Where's the deputy